¿Cómo te definirías si tus suegros te quieren correr de tu casa tras la muerte de tu esposo porque no hizo testamento? Pues yo sí me iría. Exactamente, ir a la justicia y buscar a las autoridades correctas y atender el tema para ver qué soluciones nos pueden dar. Pues muchas veces es mejor la tranquilidad personal, estar en pleitos y estar en discusiones que te desgastan físicamente y emocionalmente, pues no tiene caso. Para mí, o sea, las cosas de valor, pues no, o sea, siento yo que sería más mi tranquilidad y entonces pues diría, pues no, X, o sea, déjensela. ¡Qué padre sondeo! ¿Escucharon lo que opinaron las personas en la calle? ¿Sí? ¿Escucharon cuando hablaron de las cosas de valor? ¿Qué son las cosas de valor? Pero ellas no saben qué dolor traigo yo. No sé, porque no sé si perdieron algún ser querido en la pandemia. Yo traigo mucho dolor y mucho coraje. Ok, yo sí sé de lo que estamos hablando, perder un hijo. Ni mi esposo. Y un papá. Perdí a mi papá también, hace muchísimos años. Y no nada más eso. Trascendió mi mamá hace menos de un año, en noviembre del año pasado. No producto de la pandemia, producto de la edad. Y saben cómo los honro, cómo honro a mis seres amados, todos los días, haciendo lo correcto, señores. Siendo una persona de bien. Mi promesa y mi propósito todos los días, una vez que pongo un pie fuera de mi cama, es este, el pensamiento. Por favor, Dios, la Virgen, el universo, quien sea que esté ahí, permítanme hacer el bien cuando menos para una sola persona. Hoy. ¿Hay que honrar a los seres que uno ama? ¿O ya dejó de amar a su esposo? No. ¿A su hijo? Tampoco para nada. Pues no está demostrando eso. Ahora ya ni tú, ¿qué onda? Pues yo sí le estoy demostrando que lo quiero, por eso quiero ir a cuidar a mi sobrina, por eso la cuido, por eso me hago responsable y trato de darle el mejor ejemplo. ¿Estás hablando de tu hermano? ¿Sí? Sí. ¿Tú crees en verdad que tu hermano estaría feliz y con una sonrisa de oreja a oreja si tú le quitaras o si supiera que le quieres quitar a su hija a Araceli, la mujer de la que estaba enamorado? Pues es que cuando él estuvo en vida, a ella no se le decía nada y no me va a dejar mentir. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, es su esposa, que ella esté a cargo, que ella, pero todo, se pone hasta mi ropa, usa mis cosas, con ella sale. Todo lo he echado, todo lo he echado. ¿Cómo me voy a poner su ropa? ¿Cómo me voy a poner su ropa? No, 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 no. ¿O tú me vas vestida bien? Mi maquillaje, los calcetines, mi perfume, todo lo agarro, precisamente por eso trabajo. A ver, a ver, a ver, te voy a pedir un favor, ¿te puedes poner de pie? Sí. ¿Te puedes poner de pie? Ni a mí me queda tu ropa y mide un poquito más de ella. O sea, ¿cómo? Mi perfume, mi maquillaje. La ropa interior. ¿Cómo cree que la ropa interior? Siéntense, señora. ¿Cómo crees que no, mi hija? A ver, este... Se me perdió varias ropas. A ver, a ver, a ver, ropa, cosas materiales, hablemos de lo más importante, ¿no? Familia, unión. La niña. Amor. Ah, bueno, a ver, Alonso, la niña. Perdón. Vamos, vamos con la niña. La niña. Podría, Yanny, ya para que se le quite la idea de la cabeza, realmente quitarle a la niña, porque es literal lo que dijo, yo le voy a quitar a mi sobrina, o sea, yo creo que por eso está ella siendo como permisiva o como que se ofrece a cuidar a la nena, como que para que la nena se encariñe de ella, cuando realmente la niña pues la va a querer porque es su tía, pero legalmente se la puede quitar la mamá. No, así es, Rocío, la realidad es que los niños y en materia familiar están súper protegidos. ¿Qué pasa? Que hasta la ley define que para ser mamá o papá las circunstancias o clases sociales no determinan con quién puede estar mejor o no el menor. En este caso ella es la mamá y es la más apta para tener la responsabilidad sobre la menor y tú únicamente eres su familiar, un parentesco más que vas a ayudar a convivir y aportarle sentido de identidad a esta bella niña, ¿sabes? No la vas a poder quitar nunca. No se puede legalmente ahora, psicológicamente, la nena también tuvo dos pérdidas, su abuelo y su papá. Y quieren que pierda además la casa. Y la mamá. Y a su mamá, que serían más pérdidas. Exacto, entonces ¿a quién realmente estarían dañando? A la menor. Y el interés superior del menor, para ese examen, ¿verdad? Exacto. El interés superior del menor, son los niños ante la ley, ¿no? El interés superior del menor es prevalecer los derechos de los menores por sobre toda controversia. ¿Qué quiere decir? Que si peleas la casa por herencia a la menor, el juez y la ley va a poner al menor aquí, hasta arriba. ¿Y qué es lo mejor para el menor? Su mamá. ¿Listos? Nada más. Ahora, si llegara a faltar la mamá, que espero que eso no suceda, pues entonces sí, se podría quedar, pero ni siquiera con ustedes. La primera opción es la familia materna. La mamá en este caso, ¿perdón? No la quieren tampoco. ¿No la quieren? Sí me quieren mi familia, pero únicamente yo renuncié a ella por estar con mi esposo Luis. Pues muy malo. Y yo creo que es un tiempo bueno como para reconciliarte con tu familia, y no precisamente para que regreses con ellos, sino para que tú también tengas... Que se vaya ya. ¿Quién? Es que familia... Se va a ir... A ver, vamos a hacer una cosa, producción. Pasemos a María antes de ir al consejo. Por favor. Janine Lacey tiene que dejar de manipular a mi mamá. Yo sé algo que pondrá quieta mi hermanita. Araceli, en nombre de mi hermano, yo te voy a ayudar. Hasta se me enchinó el cuerpo. Bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Vengo a darle una noticia a mi mamá, que quizá no sabía, y ayudar a mi cuñada Araceli. Yo sí tengo empatía por el dolor que perdió Araceli. Y por tu sobrina. Ajá, y aparte porque mi papá... Déjame ir a un consejito y ahorita regreso para que nos dé la noticia que ustedes no saben.